Dime que tengo que hacer, o a que me tengo que aprentar Si tu quieres un estrella, lo voy a buscar La montaña va a salir, yo subiré Dime que tengo que hacer, o a que me tengo que aprentar Si tu quieres un estrella, lo voy a buscar Dime que tengo que hacer, o a que me tengo que aprentar Si tu quieres un estrella, lo voy a buscar La montaña va a salir, yo subiré Dime que tengo que hacer, o a que me tengo que aprentar Si tu quieres un estrella, lo voy a buscar La montaña va a salir, yo subiré